Música Mi nombre es Xavi Melero y mi papel, el papel que interpreto es Galileo Fígaro. El soñador es Galileo Fígaro, ni que él ni sabe quién es aún. También, Galileo es un chico que vive en una sociedad oprimida y que vive atormentado porque oye muchas cosas en su cabeza, muchas melodías, y aún no sabe que es el elegido para traer la libertad en forma de música. Es como si fuera un artista que piensa distinto en una sociedad oprimida. Creo que hay una similitud entre We Will Rock You y lo que está pasando ahora. De hecho, creo que el musical en este año 2022 tiene más sentido que cuando se estrenó en 2003, porque sí que es verdad que la música ha cogido un cáliz diferente y todo es mucho más efímero. Vivimos en una sociedad más distinta y lo distinto está un poco castrado. Y entonces, por ejemplo, el personaje de Galileo, de Scaramouche, de los bohemios, es esa voz distinta, es esa minoría que quiere tener su propia voz y su propia música en este caso. El musical We Will Rock You es diferente, es diferente, es diferente a los otros musicales, por eso animo a la gente a que venga, porque es rock and roll en vivo, porque es una historia que a todo el mundo le llega. Queen es la banda sonora de muchas generaciones y lo que se vive en el teatro cada noche es único. Cada función es única, la gente sale alucinada, con un speed y un boom espectacular. Así que, animaros a venir.